Y esto es... El Grupo... Descolete Vamos a bailar sabroso, se llama La Barriada con Guitarras Para que se baile sabroso esta noche Y esto es... El Grupo... Descolete Toda la tercera loca de Santiago De los padres de Saluca Pancho Soy Recomandante Rata y Pachitos Locos La pequeña Valeria Charanguitos Locos Tarnalito de Ceballaj Por los sonideros el Dani, escúchelo Lo que dan en la bola de Miranda Cuando hayan palocos Comenzó la fiesta en la barriada Ya se escucha el sabor sonidero Comenzó la fiesta en la barriada Ya se escucha el sabor sonidero Se escucha el sabor de la guitarra Suena mi tambor y el timbalero Se escucha el sabor de la guitarra Suena mi tambor y el timbalero Hasta mi negrita cumbiandera Ponte sus guaraches pa' bailar Hasta mi negrita cumbiandera Ponte sus guaraches pa' bailar 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 A los pequeños angelitos Sonideros Angelitos Forever Nueva Luces, Vanda, Laure, Toluca Inacastable, Scorpio Bingo, Seltaz Échale con sabor Juan de Milocos y el Coco Corridos, Alucinación, Disculpciones, Seltaz Bingo, San Lucas Todos los graciosos plus Ya viene el sonido Sibonei La pesta en la barriada Ya se escucha el sabor sonidero De cada silencio La barriada Loca presión de Cabenas, El Perico y toda la banda Se escucha el sabor de la guitarra Suena mi tambor y el timbalé Sonido aquí la banda de Zapata La guitarra suena mi tambor y el timbalé Todos los líos pobres hoy La caña recluta es yambalocos El famoso Moro y la Karen Conchise Aquellos hoyideros de Mamosa Rixor El Mamosa Bayer y la banda de San Martalo Desde Toluca, Capitán La Capitán de los Aviones Salvedo Dotepec Él es indertando el gallos Ponle tu corazón Ya se escucha el sabor sonidero Comenzó la fiesta en la barriada Ya se escucha el sabor sonidero Todos los borros que locos Suena mi tambor y el timbalé Ricos Hiller Millos de la Candelaria Todos los Chalitos Blues El famoso Fise Le se desmaneó el récord Todos los bellos Calibre Y las poquetas del rumbo Y las juventud latina Y el tío La ventana y el morro De Guaya La ventana y el cántara ¡Vámonos el sabroso! La Chaparita ¡Miren! El salido bonsai Toda la gente de Impacto Upa Upa Para el Star Blue Ligando los ojos bonitos El ya salido bonsai ¡Vamos con sabor! Aquel 2MK07 Y los Brody Miranda ¡Tremendísimo Charlie! Toda la furia de tal 12-4 Agélicos Luqui ¡Sabor! ¡Llegó! ¡El imponente! ¡Otro Club Perea hoy! ¡Otro de Bandero Records Se van a echar aquí Tu expresión sonidera Barbalocos de la 33 Bariveños Locos Vecines de Bandero Records Son los locos en el K41 Está en la barriada Que se escucha el sabor sonidera Se escucha el sabor de la guitarra Suena mi tambor y el timbalero Se escucha el sabor de la guitarra Suena mi tambor y el timbalero Suena mi tambor y el timbalero Luz exomorial Pequeño Fuga ¡Ruba! ¡Orocemos la gringa! ¡Pase lento! ¡Un represente soy! ¡A la migrita cumbia! ¡Fuera que la granja de ser pequeño Contigo presentes ¡El timbalero chicharito y la banda MSK! ¡El bomboso chitana! Para toda la banda de los extraños Los venidos reclutas el Boricane Para el Furby, el Cosmos Y toda la banda Bonsai de corazón Para Flor, Alex, el Furby, Carnalitos, Cóndor Necesitas, Luqui, Familias, Zureñitas, Trece A veces Bonsai Maldito Nillos Vélez Toda la banda de Grisal Sáquelo Se va Se va Ya se va la cumbia Loqui con 2, menos 13 Se va la cumbia Bonsai Lalo Busques Bonsai 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 Bonsai